www.achiras.net.es, el portal de Girón. Siempre da la bienvenida, más todavía cuando hay propuestas, cuando hay salidas, cuando hay aportes. Si bien es cierto, Girón tiene un servicio que se llama la reclusión de basura. Es un servicio más urbano que rural. Y cuando la ilusión municipalidad dicta la ordenanza que está vigente, lo hace sin considerar a Girón en su estructura general. Es decir, a todos aquellos que tienen el servicio de energía eléctrica y en base a su consumo se cobra una tasa por reclusión de basura. Esto ha generado, señor alcalde, señores concejales, un descontento. Una serie de manifestaciones de los diferentes sectores, especialmente en el sector rural. En donde por circunstancias que desconocemos, el recolector de basura nunca llega, sin embargo, a las cajas de crédito ya están hechas. Y estamos haciendo una propuesta que permita que la municipalidad recupere su jerarquía. Porque con la ordenanza vigente, Irmaí se convierte en dueño absoluto de las decisiones que debe tomar el municipio. Porque ustedes le dan naturalmente esa autorización. Y, señores, vuestro deber y vuestra obligación es verar por los intereses de quienes tuvieron la voluntad de elegirles para que nos represente. Sin embargo, somos humanos, errores se cometen. Y no olvidemos que las leyes están hechas por hombres y tal como se las hace, se las deshace legalmente. Creemos definitivamente que no tiene relación alguna entre el consumo de energía eléctrica con la generación de basura. Por eso es que nosotros hacemos propuestas concretas mensualmente, sectorizándole a Girón. Sectorizándole por actividad. Por eso es que todos los que hacemos este comité estamos conscientes de que el servicio que nos da Irmaí tiene que pagarse. Pero tiene que pagarse de una forma equitativa, de una forma lógica, de decir de acuerdo al servicio. Señor alcalde, señores concejales, así mismo hemos puesto disposiciones transitorias en donde se permite que los compañeros que han tenido que pagar o que tienen la carta de crédito ya elaborada, el municipio vea la manera de condonar esas cartas de crédito. Ustedes son ciudadanos igual que nosotros, con la autoridad que nosotros les dimos. Y no podemos estar debajo de ustedes y ustedes encima de nosotros. Y pedimos así mismo que nos permitan, de acuerdo a la Constitución, a la ley, utilizar la silla vacía cuando se disputa este proyecto. Porque de fuentes cercanas conocemos de que los mayores beneficios los están recibiendo más los cantones como San Isabel y Navón. Este conocimiento público que los cantones vecinos adeuda elevadísimas cantidades a EMAI. En este sentido estamos pidiendo, señores, señores alcaldes, señores concejales, la revisión integral de esta ordenanza. Que acojan, nosotros como ciudadanos no podemos reislar, pero sí ustedes.